¿Qué opina, qué siente al ver a Lucas haciendo este vivo de Instagram, explicando un poco el famoso audio que salió ahora a la luz, que ya todo el mundo conoce? Correcto, es que esto nuevamente es otra forma de re-victimización, en este caso forzada, porque Lucas tuvo que interrumpir de alguna manera su licencia o su recomendación terapéutica de por lo menos 10 días alejarse de todo, pero dado el cúmulo de cosas, bueno, evidentemente no lo pudo contener, lo tuvo que decir, más allá que después seguramente dará sus explicaciones, pero lo cierto es que esto tampoco se conjuga en el descargo, en otro nuevo descargo, cuando dijo, yo lo estoy protegiendo, bueno, evidentemente protegerlo no forma parte de volver a exponerlo y de alguna manera de que se viralicen estos audios, porque a ver, estos audios evidentemente por algún lado se filtraron y claramente no los hizo Lucas, pero más allá de eso, lo cierto es que el audio tampoco mejora la situación, no digo proceso social de la defensa, porque el hecho de que él hable de 16 años no implica que lo haya conocido a los 14 como cuando se piso la vez pasada y dijo 14, pero además estamos, no digo por supuesto ustedes, pero se está naturalizando una relación entre un adulto y un menor, que además hay que entender que cuando uno en presente habla de situaciones del pasado, habla de cuestiones de la última parte, es decir, uno cuando le preguntan qué estudios tiene cursados, uno pone universitarios, no dice, bueno, yo hice la primaria, hice la secundaria, él habla de los 16 años cuando además fue el momento en que, entre comillas, la otra parte lo habría blanqueado en su relación y lo había presentado a sus allegados, porque los dos primeros años de los 14 y 16 fue en una relación clandestina, como dice Lucas, y que tuvieron que salir por caminos diferentes para llegar a los departamentos. Sí, doctor Moral, ¿por qué están todos libres los que le hicieron tanto daño a Lucas Benvenuto? ¿Me puede explicar? Bueno, porque se extinguió ya la pena en función del cumplimiento, es decir, recordemos, son causas muy viejas, 2006 hicieron la denuncia, lo condenaron por el 2008 o 2009 y fueron recuperando la libertad. De hecho, a ver, Lucas, si lo vemos cronológicamente, denuncia a la última de sus abusadores, supuestos, cuando recupera la libertad Roca Klemen. Roca Klemen recupera la libertad exactamente unos días antes, en 2020, y se ve que por algún mecanismo, cuando ve y se entera que el que estaba condenado a 14 años de prisión en recupera la libertad, quizás eso fue lo que motorizó la denuncia esta última, ¿no? Claro, ah, mire, es muy interesante lo que está diciendo. Claro, ya recuperaba la libertad a alguno de sus agresores. Exacto. Y él quiso, de alguna manera, salió a pedir más justicia. Y de hecho, la nota que hace en tu programa fue cuando se encontró de frente, hacía pocos días, con Roberto Santi, que es el que estuvo condenado a 15 años de prisiones, ese famoso librero que lo tuvo secuestrado, y como no está, porque recuperó la libertad a la espera del juicio y la confirmación de la Corte Suprema, se lo encuentra de frente, abusador, condenado y confirmado por el máximo tribunal penal, y resulta que seguramente eso es lo que motivó, que después pueda hablar contigo en el programa, y en un vivo, sin tenerlo programado, es que pudo exteriorizar esto de la última denuncia. Y la última que le hago, Moral, y ese librero, ese hombre, Santi, ¿cuándo va a ir en Cana? Bueno, estamos esperando que la Corte Suprema confirme la condena, o que le rechace el recurso extraordinario que interpuso la defensa. Estamos esperando desde el año 2018. La condena fue en el año 2018, al poquito tiempo casación confirmó, al año, pongamos, 2019, y todavía estamos hace tres años esperando que la Corte se expida. Después, cuando dicen que la justicia lenta no es justicia, pero tampoco es la justicia rápida, justicia, de acuerdo a que la última vez que denunció en Navidad y en Febrero ya estaba postulado el sobresaimiento por prescripción. ¡Gracias por ver el video!